Bienvenida al nuevo truco. Hoy he querido explicarte de forma exagerada, es decir, marcando mucho, dónde debes aplicar la oscuridad y dónde la claridad para aportar volúmenes al rostro y corregir imperfecciones. En el vídeo lo hago a rasgos generales, ya que las correcciones son diferentes para cada tipo de rostro. He complementado el truco con un artículo que trata sobre cómo moderar el rostro en función de la forma que tenga. Te ayudará a entenderlo mejor ya que realizar correcciones no es nada fácil. Es un artículo muy interesante y te facilitará mucho maquillarte correctamente. No te lo pierdas. ¿Nos maquillamos? En primer lugar, con un lápiz marrón, voy a marcar las zonas oscuras. Mi frente es ancha, por lo que debo estrecharla marcando una zona de oscuridad y darle una forma más ovalada, desde el nacimiento del pelo hacia la sien. A continuación le doy definición a la nariz. Con una línea oscura la voy estrechando y acortándola un poco. Si observas entre un lado y otro se nota bastante la diferencia. Desde la nariz marco el arco del ojo, dándole amplitud al párpado móvil y dándole también inclinación. Para marcar el pómulo, localiza la zona inferior del hueso y márcala hacia la sien. En este caso la voy a marcar mucho para que identifiques toda la zona donde se aplica a la oscuridad. Con un corrector muy claro y un pincel pequeño de pelo sintético, marca las zonas claras en la frente, centro de la nariz, parte superior del pómulo hacia la nariz y el ojo y parte superior del labio. Esta claridad aportará mucho volumen a toda la zona. Aplica claridad también en la barbilla y en la parte inferior del labio. De esta forma quedará más definida. No olvides añadir claridad en el punto de luz de la ceja, es decir, en la parte inferior de la misma. A continuación te muestro una última corrección con oscuridad. Se trata de definir el contorno inferior del rostro. Mi barbilla es un poco larga, por lo que la voy a cortar y voy a hacer la forma más ovalada. Estas serían las zonas de claridad y oscuridad. Para terminar voy a difuminar tanto las zonas claras como las oscuras para que veas el resultado. El resultado queda mucho más sutil pero se aprecian las diferencias. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente truco. Gracias. Gracias.